Desafortunadamente, los policías que hicieron este acto de buena fe o de mala fe, ellos mismos sabrán cuál fue el motivo, pero a lo que está en conocimiento también ya perdieron el trabajo en el evitamiento. Pero ahorita ellos tienen un proceso federal y la verdad es un delito que se va a analizar y lo va a analizar directamente la PGR. Y ahora sí la sanción e inclusive también el dado caso que requiera cárcel.